Los servicios públicos domiciliarios son pilares fundamentales y esenciales para nuestra calidad de vida. Garantizar su continuidad y calidad, modernizar su infraestructura y mantener una regulación adecuada son clave para asegurar un suministro confiable. Por otro lado, los usuarios a menudo enfrentan problemas como cortes frecuentes, facturación errónea o atención deficiente, inconformidades que terminan en reclamos por parte de la comunidad y que buscan respuestas y soluciones efectivas por parte de las empresas y operadores. La optimización, acceso y cobertura de los servicios públicos domiciliarios exige un enfoque efectivo para brindar bienestar en la sociedad en general. La optimización, acceso y cobertura de los servicios públicos domiciliarios exige un enfoque efectivo para brindar bienestar en la sociedad en general. Nos estamos y las estamos acompañando en sus tardes precisamente con este espacio que se llama Bien Dateado. Usted encuentra todos los temas que le interesan. Claro que sí. Muy buenas tardes, Carlos Televidentes. Iniciamos la semana con el pie derecho, con información de servicio, con información que les va a servir en su día a día. Así que hoy vamos a hablar de servicios públicos domiciliarios. Carlos, y es que por ley deben haber seis servicios domiciliarios para tener y que nos garanticen una calidad de vida, no solamente a nosotros, sino a todo el territorio colombiano. Pero mira que hay más de 170 mil quejas que ya tienen conocimiento la Superintendencia de Servicios Públicos y que justamente hoy nos van a acompañar en el programa para develar todo lo que hay en relación con este tema, cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos. En fin, 60 minutos que nos van a servir a todos. Sin duda alguna a todos, desde ya usted tiene la palabra en este espacio. Los vamos a estar leyendo, además los vamos a estar escuchando a través de nuestras plataformas digitales. Si tiene alguna opinión, reclamo, queja o solución que le podamos dar desde nuestro espacio con este tema que estaremos tratando y abordando a lo largo de esta tarde, los servicios públicos. Pues lo importante es que usted genere la conversación con nosotros. Estamos en directo y los estamos acompañando en este Bien Dateado. Iniciemos de una vez con nuestros titulares. La queja, salimos a las calles para consultar a los ciudadanos sobre la prestación de los servicios públicos. Conocimos las historias de algunas usuarias que no han encontrado solución a sus reclamaciones. Servicios públicos con un marco regulatorio que completa 29 años en marcha. Tenemos las voces de los gremios y además de la ciudadanía acerca de la evolución que han tenido los servicios públicos domiciliarios en el país. Lo analizamos precisamente en contexto. Carlos, los derechos y los deberes. Hablamos de las responsabilidades que tienen tanto operadores como usuarios de los servicios públicos y el marco jurídico que garantiza beneficios en la corrección de la prestación. Camila, televidentes, además estaremos hablando sobre la guía de reclamo. Cuando se presentan anomalías relacionadas con la prestación de los servicios públicos, afloran preguntas sobre cuál es el mejor camino y sobre todo los protocolos más importantes dentro de un reclamo y precisamente así darle solución a esas inconsistencias. Aquí precisamente los orientamos. Cortes y reconexiones. Cómo actuar cuando existen cortes, reconexiones, incluso revisiones. Cómo identificar la autenticidad de los servicios técnicos para no caer en estafas. Esto y más lo aclaramos en nuestro servicio. Así que comenzamos este bien dateado hablando de servicios públicos domiciliarios. Bienvenidos. A partir de este momento usted se puede comunicar con nuestro espacio, puede generar sus preguntas, sus opiniones, sus quejas quizás o reclamos que tenga frente a este tema. Nuestros compañeros de la Superintendencia de Servicios Públicos nos estarán acompañando en instantes en directo, precisamente resolviendo cada una de las preguntas que usted tenga. Tenemos habilitada por un lado esta línea de WhatsApp. Aquí usted nos envía notas de voz, pero también nos puede escribir en nuestras plataformas digitales, en las redes sociales. Se encuentra fácil como Canal Institucional o Institucional TV. Ahí los estamos y las estamos leyendo. Y esta línea nacional es muy importante que usted la agrave, la guarde ahí, porque seguro en unos instantes le va a servir para comunicarse con este espacio. Y es el 601-220-0707. 601-220-0707. Comenzamos nuestro bien dateado porque una de las mayores dificultades que padecen los usuarios de los servicios públicos domiciliarios es cuando sus recibos se ven incrementados por causas en sus momentos desconocidas y luego viene el desgaste y la presión de los cortes. Protocolos como el de pague, pero luego ponga su reclamo es el que más indigna a los ciudadanos. Nos encontramos con unas usuarias que a la fecha esperan que sus reclamos sean resueltos de la mejor manera y por supuesto a su favor. Pues muy triste y con mucho mal genio porque uno no gana sino un mínimo y no le alcanza. Si alcanza para la... eso no alcanza para la comida, no alcanza. Para Rosa, Estela y cientos de colombianos, el incremento de las tarifas de los servicios públicos, muchas veces injustificados, son un verdadero dolor de cabeza. Nos llegó el recibo, normalmente pues los pagamos por medios virtuales y pues sí notamos que había una alza en cuanto a la tarifa que normalmente pues pagábamos. Entonces lo que hicimos fue iniciar todo el proceso llamando directamente al gas natural. Ellos nos dijeron que teníamos que poner la queja, que teníamos que realizar todo el procedimiento, enviar un correo, nos dieron un número erradicado y a partir de ahí empezar a hacer el seguimiento. Si antes de la fecha del corte no se ha dado una respuesta final, se debería de hacer el pago total del servicio y luego ya se procedía con el ajuste después en la siguiente factura que sería como el reembolso. Nos decían inicialmente que era por el calentador del gas y que se había pues subido como tal el medidor del servicio. Ellos hicieron toda la investigación, enviaron un técnico, revisaron y efectivamente pues era un error por parte de la persona que había tomado el dato para notificarnos pues en el recibo. La empresa no debería de exigir el pago del servicio hasta que no le den una solución como tal al consumidor, sino que se entra a investigar, no se genera todavía el cobro de la siguiente factura ni se suma y pues tampoco deberían de generar el corte del servicio. Yo estaba habitando un apartamento en arriendo, recién llegamos al apartamento con mi familia, éramos cuatro personas. Nos llegó, el primer recibo que nos llegó era más o menos de cuatro millones. Nos tocó dirigirnos posterior a eso a la oficina que se encarga como de la atención al público. Solicitamos el respectivo, la revisión de este recibo y que nos fuera notificado el motivo por el cual había llegado tan alto. Y lo que nos dijeron fue que había una fuga, el recibo siguió llegando muy elevado, más o menos en este valor. Y lo único que nos decían era que debíamos primero realizar el pago para luego sí poder entrar a hacer algún acuerdo o hacer la revisión correspondiente. Así las cosas, continuamos más o menos seis meses en el mismo apartamento con el mismo problema. Y aunque hicimos varias veces la queja o fuimos de nuevo a las oficinas, pues no se nos pudo resolver rápidamente. Por ese motivo tuvimos que abandonar el inmueble. La situación es difícil porque ha crecido muchísimo el recibo y permanezco yo sola en la casa y estoy aterrada porque llega casi por 200 mil pesos. Y soy una persona sola en la casa y estoy aterrada también con esta situación tan difícil. Pagaba 110, 80 hasta 110 fue lo último. Ya llega por 200. Tengo una queja de un reclamo que yo vivo en Soacha y ya fui primero que todo a que me solucionaran un problema del agua porque el medidor marca sin estar consumiendo. Y hace seis meses estoy volteando sobre esto, pero no me solucionan nada, que vaya aquí, que radique aquí, que venga y vuelva, que pase papeles allá. Y estoy hace seis meses en esto y el recibo sigue subiendo. Lo que no, que el otro llega más barato y vengo y pago ese y sigue lo mismo, que el otro no, que el otro se le rebaja, que ya es porque tiene que esperar seis meses. Mentiras que vengo y sigue lo mismo. Me hicieron, radicaron los papeles, radiqué los papeles, pasé acá y volvieron a ver otro resultado, otros papeles. Me toca volver a venir mañana otra vez acá que me sigan haciendo el proceso, pero sigue lo mismo, sigue los recibos subiendo y el agua sigue llegando caro y todo, pero no me solucionan nada. Por ejemplo, el recibo pasado me llegó por 250 de agua, el más antes llegó por 220, el otro por 210, el otro por 180, el otro por 190, todo así, radicados, demandas, revisión y van a revisar cuando uno no está en la casa. A uno le da estrés de ver que uno viene y pone la queja y todo y no le solucionan nada rápido. Tres de la tarde, nueve minutos, los estamos y las estamos acompañando en directo en este Bien Dateado Hoy, hablando sobre los servicios públicos y es que los retos más importantes que han tenido operadores e instituciones públicas por garantizar una mejor prestación y sobre todo extensión de los servicios públicos domiciliarios en los últimos años, están sobre la cobertura y solucionar justamente las interrupciones en la prestación. Hoy los números le hacen justicia a esta situación, por eso inmediatamente vamos para nuestra pantalla para analizar cada uno de estos datos en contexto, porque mire usted que según el DANE, pues los servicios públicos han experimentado un aumento en su cobertura. El suministro de energía pasó del 93,8% en 1997 hasta alcanzar un 98,6% en el año 2022. El agua, por ejemplo, logró un incremento del 85,6% a un 88,9% y el alcantarillado pasó del 8% al 75,4% en el 2022. Mire usted, por ejemplo, el acceso a gas natural pasó del 18,9% al 68,6% para ese 2022. Durante el reporte de quejas anunciado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el primer semestre del 2022 se recepcionaron aproximadamente 135,066 trámites y solicitudes. El 73% de ellas corresponden a reclamos por facturación, donde los usuarios manifestaron inconformidad en la medición de la factura por parte de las empresas. Analicemos en el territorio, en las ciudades y en los principales departamentos, porque Bogotá, Atlántico, Magdalena y La Guajira y el archipiélago de San Andrés fueron los territorios en donde más provenieron la mayor cantidad de quejas, con un 51% de las peticiones realizadas por los usuarios. Los servicios públicos con mayor número de reclamos, en este caso, fueron energía, gas natural y acueducto, con el 96% de los casos reportados en el informe. En los últimos 25 años, la cobertura de los servicios públicos domiciliarios ha sido sustancial. La transformación técnica de los operadores y una prestación de calidad con bajas afectaciones hace que los usuarios se sientan cómodos y encuentren bienestar a la hora de gozar de ellos. Revisamos el panorama de los servicios públicos y las reflexiones que hacen los gremios prestadores sobre su realidad actual. En décadas recientes, Colombia ha visto una evolución en el acceso y prestación de servicios públicos domiciliarios. La inversión en infraestructura y políticas inclusivas siguen cerrando la brecha en acceso a agua potable, saneamiento básico y electricidad, marcando un proceso importante en el bienestar de la población. Desde la ley 142 y 143 de 1994, se ha cambiado absolutamente el sector de servicios públicos. Antes eran una minoría los que tenían esa oportunidad. El nivel nacional de acueducto cuenta con el 88.9%, en alcantarillado con un 75.4% y en energía eléctrica 98.6%. Las energías limpias en los servicios públicos es crucial. Las renovables como solar y eólica diversifican la matriz, permitiendo respuesta a precios del petróleo y mitigando el cambio climático para un futuro sostenible. Vamos a tener una de las matrices más espectaculares del mundo, porque va a ser de agua, de energía solar y eólica, de vientos. Eso va a ser muy importante porque vamos a estar por encima casi del 80% del total de nuestra matriz. Tratándose del GLP, estamos hablando de un combustible limpio, un combustible que tiene mucho menos emisiones que el carbón, por supuesto que la gasolina, que el diésel, el gobierno nacional ha expedido recientemente el plan nacional de sustitución de leña y ha encontrado que el GLP, que es conocido como el propano en cilindros, es el combustible más eficiente para sustituir la leña, el uso de la leña en el país. Y creemos que es un plan que ayuda o contribuye al propósito del presidente Petro de disminuir la pobreza energética en el país. La transición energética no es una meta, es un camino y lo tenemos que recorrer diferente. Cada país es distinto. Si Colombia tiene carbón, si Colombia tiene gas, si Colombia tiene petróleo, claro que quisiéramos no usarlo, pero si lo tenemos, tenemos que utilizarlo de la mejor forma posible para no tener que traerlo importado de otra parte. La modernización de la legislación de servicios públicos domiciliarios en Colombia y la mitigación de problemáticas que anuncian los usuarios frente al alza de tarifas y deficiencias en la prestación se presenta como una necesidad con soluciones efectivas. Los servicios públicos domiciliarios son la gran queja de los usuarios, sobre todo en los estratos 1, 2 y 3. Se han incrementado en el último año de una manera exorbitada. Tenemos que incentivar la superintendencia de servicios públicos para ponerla mucho más efectiva, defendiendo a los usuarios, pero también respetando a los productores, generadores y empresarios que están haciéndolo. El gran paso que hemos hecho con el gobierno nacional, con el superintendente, con la ministra de vivienda y el ministro de minas es que ya no vamos a dar un salto al vacío. Aquí ya no es borró ni cuenta nueva. Aquí vamos a dejar lo bueno que ha servido y que ha impedido que tengamos apagones y que los servicios sigan extendiéndose por el territorio. Lo vamos a dejar. En la medida en que hay tanta competencia, el usuario puede escoger cuál es el mejor prestador, el usuario puede escoger quién le ofrece a mejor precio, el usuario puede escoger quién sí le está garantizando la cantidad exacta. Yo creo que la clave es competencia más que regulación. El uso racional y eficiente de los servicios públicos domiciliarios cobra relevancia en un contexto de recursos limitados y creciente demanda. Hoy la educación y la sensibilización son herramientas esenciales para promover prácticas evitando el derroche y optimizando el consumo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Mire, no deje los luces prendidas, cambie los bombillos y ponga los LED, porque el consumo es mucho menor y es mucho mejor el incentivo que se tiene. Ponga un medidor inteligente, porque entonces el medidor inteligente le dice a usted, se está disparando, usted empieza a mirar y dice, uy, ¿por qué hoy estoy consumiendo todo esto? Ah, entonces dice, ah, porque estoy usando la nevera, porque estoy planchando, porque estoy utilizando el aire acondicionado, porque dejaron prendido lo que sea, ahí usted tiene un control efectivo. Todo el mundo exige y exige, bájeme la luz, bájeme el agua, pero abro la llave y boto todo lo que pueda, dejo el bombillo prendido, hago las cosas que no debo hacer. Entonces, eso es lo que me gustaría resaltar, eso es lo que yo trato de resaltar en mi comunidad. 3.17 de la tarde avanzamos en este lunes desde Bien Dateado, y es que un estudio realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre afectaciones a los usuarios y sobre todo consumidores, encontró que la segunda área de malestar y de mayor reclamaciones hechas por la ciudadanía está asociada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. De más de 300.000 quejas registradas en el 2022, 60.000 fueron trasladadas hacia los superservicios. Y es que mejorar la prestación, garantizar sobre todo la cobertura, promover el uso eficiente, son factores que se encaminan para brindar mejoras en este sector. En este Bien Dateado estamos hablando justamente sobre servicios públicos y vamos a entrar a analizar las cifras, la operación en contexto. Y para ello lo hacemos con los especialistas, como es costumbre. Nos acompaña el doctor José Manuel Álvarez, Zárate, él es el director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Director, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Director, empezamos esta charla preguntándole cómo describir justamente a hoy la prestación y operación de los servicios públicos domiciliarios en el país. ¿Cómo se vienen desempeñando las empresas en la materia? Bueno, pues yo creo que hay que analizar el asunto desde varios puntos de vista. Uno, la cobertura. Definitivamente la cobertura ha aumentado desde que se expidió la ley en 1994. Hay una cobertura más grande. Usted ya ha presentado algunas de las cifras. El índice de cobertura ha sido importante. Dos, esa cobertura no ha sido suficiente. No ha sido suficiente en ciudades pequeñas o para ciudades pequeñas. Eso ha sido problemático pues por problemas técnicos, por problemas de distancia. Entonces eso es un elemento a analizar. El otro es sobre continuidad y calidad. Y allí uno puede tener calidades muy malas como en una gran parte de la región pacífica. Y también puede ver unas calidades y coberturas mejores en áreas como metropolitanas Bogotá, Medellín, Barranquilla con algunas excepciones por algunos barrios en algunos de estos ciudades grandes. José Manuel, hablemos precisamente sobre esos desafíos actuales que enfrentan los usuarios al tratar de acceder justamente a los servicios públicos de calidad. Por ejemplo, ¿qué ciudades del país presentan esencialmente a hoy las mayores dificultades en la materia? Bueno, como le había mencionado, en las ciudades pequeñas, alejadas, en la costa pacífica, allí hay una gran dificultad en casi todos los servicios públicos. Pero también uno debe mirar otras cosas. Debe mirar otras cosas como el agua, el suministro del agua, que es tan importante. El agua debe ser potable, el agua debe ser bien tratada. Eso genera otros problemas que pueden ser relacionados con problemas de la salud. Entonces, todo esto hay que mirarlo. La región pacífica tiene problemas. La costa atlántica tiene problemas también de agua. Miremos la Guajira. También tiene problemas en el suministro de energía, en el sentido en que no es que no se esté suministrando, sino que se suministra a veces de manera interrumpida. Hay diferentes panoramas que hay que mirar. Colombia no es monolítica para hacer un análisis. Hay que mirar regiones, hay que mirar ciudades, hay que mirar el servicio público del cual estemos hablando. ¿Qué medidas actualmente se vienen impulsando desde el gobierno nacional para justamente incentivar el uso más eficiente, sobre todo de los servicios públicos domiciliarios, por parte de los usuarios? ¿Cree que existen, por ejemplo, incentivos suficientes para fomentar la conservación y además el uso responsable de recursos como el agua y la energía, José Manuel? Es difícil decirlo. El gobierno nacional está tratando de impulsar algunas medidas, no tanto por el uso eficiente, sino tratar de bajar tarifas. Bajar tarifas ha habido una discusión grande en materia de energía eléctrica, pero las campañas sobre uso eficiente no se ven todos los días o no son constantes. El usuario tiene que ser también consciente de lo que se le está entregando y cómo lo que él consume o consume de más puede estar perjudicando a alguien que necesita ese servicio, que necesita ese acceso. En el contexto actual, donde claramente vemos que la tecnología desempeña un papel crucial, director, en muchas de las áreas de la vida cotidiana, ¿cómo cree justamente que la implementación de soluciones tecnológicas podría influir en la prestación y el uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios? ¿Entendiendo que el gobierno nacional tiene una apuesta decidida en torno a la transformación energética? Bueno, eso es definitivo. Se ha dado en el clavo. Transformación tecnológica es lo que debe buscar nuestro país, es lo que debe promover el Estado, pero para eso tiene que promover un escenario estable, porque el Estado no tiene los recursos para invertir, no tiene la tecnología, no tiene todos los medios, sino ¿quién los provee? Los provee el privado. Y si el privado no cuenta con todos esos incentivos, difícilmente va a existir esa transferencia de tecnología y esa tecnología al alcance de los usuarios. Entonces, uno de los asuntos en donde se debe promover y donde se debe alcanzar mayor eficiencia por parte del gobierno es allí. ¿Cómo transfiero tecnología o doy los incentivos para que se transfiera de tecnología, para que se utilicen tecnologías limpias, sobre todo para la renovación y para la transformación energética y cuidar el medio ambiente? ¿Cómo hacer eso? Y hasta ahora, desafortunadamente, no lo estamos viendo tan claro. Nos acompañó José Manuel Álvarez Zárate, él es el director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. José Manuel, muchas gracias por su tiempo y por su orientación en este espacio. Gracias, a usted muchas gracias por la invitación. Perfecto, avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Nos estamos acompañando hoy con un tema crucial, estamos hablando sobre servicios públicos, alcantarillado, gas, agua, energía. Camila, estamos también escuchando cada una de sus peticiones, reclamos, quejas y opiniones también de este gran tema que hemos traído hoy en nuestro bien datado del minuto. Las instituciones y los especialistas estarán aquí presentes respondiendo a cada uno de nuestros televidentes y ciudadanos digitales que se conectan con nuestro espacio. Carlos, muy interesante la conversación con el doctor José Manuel porque además de nuestros derechos tenemos deberes, el uso responsable de los servicios que se nos están entregando porque podríamos perjudicar a alguien más. Y continuamos en bien dateado porque los derechos y los deberes de los usuarios y de las empresas prestadoras son fundamentales para asegurar la calidad y equidad en la prestación y el uso efectivo de los servicios públicos domiciliarios. Este es el marco jurídico que ampara las partes y designa responsabilidades. Los servicios públicos domiciliarios para todos los hogares son de total importancia. Por eso, existen diversos deberes y derechos que como usuarios debemos cumplir. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. El más importante de ellos es a realizar el pago oportuno de los servicios que estemos recibiendo para evitar la suspensión de los mismos. También tenemos el deber de realizar un consumo racional y adecuado de los servicios que estemos recibiendo. Agua, energía, gas. También a permitir el ingreso de los funcionarios de las empresas de los prestadores de servicios públicos a revisar los contadores y medidores de manera periódica, a participar en las decisiones que se están tomando respecto de servicios públicos, a informarle al prestador de servicios de alguna anomalía o falla en la prestación del servicio para que éste conozca de antemano en el evento de que tengamos alguna eventualidad al interior del inmueble también. Los usuarios de los servicios públicos domiciliarios tienen entre otros los siguientes derechos. Primero, a solicitar y recibir los servicios públicos en su lugar de residencia o el inmueble que lo requieran siempre que cumplan con las condiciones técnicas solicitadas por el prestador del servicio. También, a que se realice una medición y una facturación adecuada y real del consumo que hayan realizado los servicios recibidos, esto es, que lo que hayan consumido efectivamente se refleje en los contadores y medidores y en la factura que reciban al final del periodo. En primer lugar, cuando un usuario advierte que su factura o su servicio es ineficiente, no continuo, entonces lo primero que tiene que hacer es un derecho de petición, que es una especie de reclamación ante la empresa de servicios públicos domiciliarios para que ésta a sí mismo le responda las razones o las causas de su reclamo. Una vez contestadas o respondida a su petición, entonces el usuario tiene derecho a dos recursos, un recurso de reposición y en subsidio apelación. El recurso de reposición se dirige ante la misma empresa para que ella reconsidere la decisión que tomó y el recurso de apelación sí lo conoce la superintendencia de servicios públicos domiciliarios quien es la superior funcional de la empresa en este caso. Sí es importante que dentro de la petición o dentro del reclamo se haga una descripción detallada de cuál es el hecho que genera precisamente el reclamo para que la empresa pueda responder a sí mismo de manera completa y de fondo. La petición o reclamación de la facturación o reconexión o suspensión del servicio debe ser dentro de los cinco meses siguientes es decir que las facturas de cinco meses para atrás ya no pueden ser reclamadas. Una vez entonces presentado el recurso presentada la petición entonces la empresa tiene 15 días hábiles para dar respuesta a la misma. Si se presenta la respuesta por parte de la empresa entonces el usuario tiene 10 días hábiles para interponer el recurso de reposición y simultáneamente en subsidio el de apelación. La empresa para resolver los recursos pues aquí se acude a una ley general que dice que son dos meses para resolver los recursos. Permitir el ingreso de los funcionarios de las empresas de los prestadores de servicios públicos a revisar los contadores y medidores de manera periódica a participar en las decisiones que se están tomando respecto de servicios públicos a informarle al prestador de servicios de alguna anomalía o falla en la prestación del servicio para que este conozca de antemano en el evento de que tengamos alguna eventualidad al interior del inmueble también. Carlos y mira que con el uso y el avance de las nuevas tecnologías hay incluso aplicaciones donde uno puede pagar sus recibos a tiempo y evitar el corte y hablando de cortas ¿alguna vez se han cortado algún servicio público? Pues no, yo creo que ya no hay excusa pues para que uno se lo corten de pronto por olvido o este tema puede pasar pero hay muchas plataformas incluso sabe que es muy fácil de leer los datos que vienen de la factura ahora es muy digerible de comprenderlos de entender sobre todo la medición pero es que a propósito de este tema que estamos tratando televidentes y Camila les cuento que antes de presentar una reclamación relacionada justamente con los servicios públicos pues hay varios pasos hay varias alternativas las cuales usted puede acceder puede presentar cientos de documentos que le funcionan a usted para hacer por ejemplo la reclamación justamente relacionada con esos servicios públicos justamente antes de presentar esas reclamaciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios es crucial recopilar información y documentos relevantes que permitan explicar las anomalías todos los usuarios pueden aportar facturas contratos correspondencia previa incluso o cualquier soporte adicional que respalde su caso sigue las siguientes recomendaciones y pasos para lograr asegurar respuestas claras y soluciones satisfactorias En un contexto en el que los servicios públicos y los cobros asociados pueden generar dudas y preocupaciones en los ciudadanos el derecho de petición emerge como una herramienta legal que empodera a los individuos para cuestionar y buscar respuestas ante posibles irregularidades o insatisfacciones Todos los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos domiciliarios cuentan con distintas formas de generar contactos y comunicación con las empresas prestadoras de estos servicios peticiones quejas reclamos sugerencias o felicitaciones deben formar parte de esos canales de comunicación del usuario con la empresa prestadora del servicio A través de estas plataformas y a través de líneas telefónicas o de oficinas de atención presencial el ciudadano puede manifestar su inconformidad con la prestación del servicio o lo que es más recurrente con el cobro excesivo de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios Adicionalmente estas peticiones se pueden hacer en este caso por escrito y se presentan ante diferentes canales que se tienen establecidos por parte de la empresa o en su defecto por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios Este derecho de petición debe contener el nombre de la persona los hechos las peticiones a las cuales la autoridad deberá pronunciarse y adicionalmente la solicitud formal en la cual va a decir alevar la reclamación Adicionalmente esa petición debe tener la firma del usuario para poder presentarse ante esta empresa en la mayoría de los casos pueden ser verbales pero la recomendación es que la da la superintendencia es que deben radicarse ante estas entidades y debe ser por escrito Cuando usted lo que manifiesta es no estar de acuerdo con el valor que se le está cobrando en la factura la recomendación es que la reclamación se haga casi de manera inmediata a la llegada de la factura para que no coincida con el periodo de pago o sea con la fecha límite de pago y que es lo que pasa en este caso ese cobro de esa factura con respecto de la cual usted no está de acuerdo queda en suspenso hasta que haya una respuesta de fondo por parte de la empresa normalmente esta respuesta toma alrededor de 15 días Si la petición es dada de forma favorable pues el trámite termina en dicha instancia pero si la petición es dada de forma desfavorable para el usuario el usuario tiene 5 días hábiles para interponer el recurso en este caso de reposición ante la misma empresa y es obligación de la empresa remitir el recurso de apelación en este caso a la superintendencia para que está del debido trámite está el otro camino de la vía que puede ser que la empresa no responda al derecho de petición cuando la empresa no responde a este derecho de petición tenemos dos caminos primero si existe la violación a la respuesta a un derecho de petición en este caso la constitución establece la acción de tutela como un mecanismo de amparo a los derechos fundamentales que se encuentran violentados esto está consagrado en el artículo 86 de la constitución esa vía pues lógicamente sobre la protección de los derechos fundamentales que se encuentran debidamente violados en este caso por parte de la empresa prestadora del servicio y está la otra cara de la moneda que es cuando se entiende que la empresa prestadora del servicio no da respuesta de esta petición o de esta reclamación o de esta queja y entonces ¿qué sucede? se da por entendido que la respuesta casi que es favorable silencio administrativo positivo para el usuario y en ese sentido el usuario puede presentar una solicitud de investigación ante la superintendencia para que le abra investigación a esta empresa y pueda lógicamente dar una respuesta de fondo la ley 1755 también me dice que si una persona por ejemplo de la tercera edad no sabe manejar tecnologías de la información o incluso es una persona analfabeta esta puede presentar la solicitud la petición de manera verbal y debe ser atendida y en esto también hacer un llamado de claridad y de atención a los ciudadanos ninguna entidad pública o privada se puede resistir a recibir las peticiones si por ejemplo estamos hablando de una persona que está en un municipio de Cundinamarca desea poner una petición bueno respecto por ejemplo a la prestación del servicio del gas natural domiciliario y va por ejemplo a la personería municipal la personería no podría decirle que tiene que ir hasta la empresa la personería recibe la petición y ellos son los que se encargan de direccionarle a la empresa esto siempre en procura de que haya un acceso real y efectivo a estos derechos en bien dateado te orientamos y es que justamente en este bien dateado recibimos y revisamos además los servicios públicos domiciliarios los deberes derechos obligaciones que tienen los usuarios y por supuesto las empresas prestadoras entramos en este bloque de preguntas y respuestas donde los orientamos de la mano de los especialistas desde ya nuestros canales en todo el territorio nacional están habilitados para que usted genere la conversación si tiene preguntas dudas reclamaciones opiniones frente a este tema que estamos tratando hoy en nuestro espacio el 312-487-0413 desde ya ahí nos puede dejar sus notas de voz sus audios los estamos y las estamos escuchando en directo además tenemos habilitada en las plataformas digitales nuestra transmisión nos encuentra de forma sencilla como canal institucional o institucional TV los estamos y las estamos leyendo en los comentarios y la línea nacional desde ya también a su servicio el 601-220-0707 601-220-0707 para que generemos la conversación y nos acompañan justamente en este bien dateado los especialistas en la materia quienes serán los encargados desde cada uno de sus orillas para resolver los interrogantes que usted tenga frente al agua al gas energía al servicio incluso de alcantarillado de eso se trata por eso permítame le presento a Germán Guanume él es el superintendente delegado para acueducto y alcantarillado y además aseo pues Germán bienvenido qué gusto tenerlo en nuestro espacio buenas tardes Carlos muchas gracias por la invitación y a la audiencia de bien dateado muchas gracias perfecto muchas gracias por su compañía y de este lado también le damos la bienvenida a Orlando Belandia superintendente delegado para energía gas combustible Orlando gracias por estar con nosotros bienvenido muchas gracias Carlos a todos los televidentes dispuestos a poder resolver las inquietudes sobre este importante tema a esta hora iniciamos nuestra dinámica superintendentes por eso inmediatamente saludamos a Roger él está aquí justamente en el departamento de Cundinamarca Roger bienvenido a este bien dateado usted se comunica con nosotros desde Pandi qué gusto saludarlo adelante con su pregunta muy buenas tardes y un saludo muy pero muy especial a todo el equipo periodístico de bien dateado muchísimas gracias por este espacio que nos facilita el problema que vivimos aquí en el municipio de Pandi que queda en la región del Sumapaz a dos horas de Bogotá tiene que ver con el servicio de gas porque hace mucho tiempo más de nueve meses rompieron todas estas trochas porque aquí en Pandi no hay vías aquí hay son trochas y las vías las trochas fueron acabadas de desaparecer cuando los contratistas del gas rompieron cuanta zona cuanta vía había para meter los tubos para el gas hoy en día aquí cerca de mi vivienda hay una quebrada y los carros pasan bajo el propio riesgo de ellos de que se hunda esa vía porque está totalmente frágil toda vez que abrieron el sendero para colocar los tubos para el gas pero esto se cayó la quebrada se vino al suelo totalmente y los carros hoy pasan bajo su propio riesgo la pregunta que le hacemos al señor alcalde del municipio de pandí al señor alcalde diego arena es cuánto más tenemos que esperar para que nos presten un servicio que quedaron de ofrecerlo a partir de enero bueno roger muchas gracias por acompañarnos por estar conectado con nosotros en este espacio de servicio le vamos inmediatamente a trasladar al superintendente orlando justamente a dar una respuesta y a contestar acertadamente esta situación que nos presenta roger desde pandí cundinamarca superintendente adelante perfecto primero que todo roger me gustaría nosotros aquí con la producción tomar el dato de su teléfono para ponernos en contacto y específicamente que usted nos defina cuál es la empresa que hizo estas obras de infraestructura porque es obligación de la empresa dejar en óptimas condiciones una vez que ha intervenido algunos predios para instalar sus redes dejar en óptimas condiciones y sobre todo de seguridad porque estamos tratando un combustible efectivamente con alto nivel de riesgo luego yo me comunicaré con usted tomar el nombre y haré el requerimiento de la empresa y de la superintendencia lo podemos acompañar para verificar en terreno que sí hicieron las obras de restauración en las condiciones que inicialmente estaban con todo gusto Orlando ¿hay algún canal algún correo electrónico alguna línea en donde justamente se recepcionen este tipo de casos como el que hemos visto con Roger o otro tipo de usuarios que hoy se están comunicando con este espacio precisamente para canalizar y tengan un contacto directo con ustedes con la superintendencia de servicios públicos si la superintendencia tiene habilitado en su página web un espacio digamos donde las personas pueden presentar este tipo de quejas y ya sea directamente con las delegadas técnicas tanto la de Cueducto Alcantarillado dependiendo del tema específico como en este caso de energía y gas pero también nuestra delegada de protección al usuario para que verifiquemos según el tema si es técnico en alguna de las dos áreas o directamente para preservar y garantizar el derecho de los usuarios en nuestra página web y en los teléfonos de la superintendencia pero específicamente hay un link en la página para que usted presente sus inquietudes e inmediatamente las atendemos de acuerdo al área de competencia perfecto superintendente avanzamos en este bien lateado 3 de la tarde 40 minutos nos vamos para nuestra línea nacional el 601-220-0707 ahí está Mario se comunica aquí desde Bogotá Mario bienvenido a nuestro espacio que gusto saludarlo adelante con su inquietud pregunta muchas gracias muy buenas tardes doctores la pregunta es la siguiente yo tuve un inquilino el cual suscribió una serie de acuerdos de pago a las empresas de servicios públicos y yo desconocía eso y vamos a ver si tenemos a Mario ahí en la línea teníamos una pequeña interferencia vamos a tratar de restablecer la comunicación con usted Mario ahí nos escucha si yo les escucho teníamos una intermitencia ahí pero adelante con la pregunta lo escuchamos de nuevo gracias doctor muy buenas tardes la pregunta es la siguiente yo tenía un inquilino en otra ciudad en un apartamento y él suscribió una serie de convenios de pago con las empresas de servicios públicos esos convenios yo los desconocía el señor se fue y me dejó ese problema yo pasé a la superintendencia para romper la solidaridad pasé una solicitud pero nunca me la aprobaron estoy pagando esas deudas que él me dejó ¿qué puedo hacer al respecto? bueno superintendente Orlando Hugo quien quiera tomar la palabra en este caso desde su campo desde su escenario como podemos orientar justamente a nuestro televidente a Mario que está aquí en Bogotá y tiene esa situación sí desafortunadamente hoy la ley tiene ese esquema que usted bien lo decía Mario ese principio de solidaridad estamos buscando en el proceso de reforma a la ley 142 que efectivamente no se dé ese caso porque es reiterado que como usted bien lo explicaba Mario el arrendatario tome algunas obligaciones con las empresas prestadoras compra electrodomésticos seguros funerarios en fin otra serie de obligaciones y le está quedando esta enorme carga al propietario de tal manera que nos tenemos que hacer un ajuste en la disposición para que se rompa ese esquema de solidaria y la empresa sea muy responsable también a la hora de generar esta obligación para con los con los usuarios que se cerciore que efectivamente no le va a quedar esta obligación al propietario del bien inmueble que es desafortunadamente un tema muy recurrente en muchas ciudades aquí es un llamado también a las empresas a que entiendan el efecto que están generando por a la ligera vender sus electrodomésticos tercerizar servicios que le están generando un gran problema a los propietarios del inmueble y a veces no es mucho lo que podamos hacer desde la superintendencia 601-220-0707 nuestra línea nacional usted se puede comunicar con nosotros en directo con este espacio saludamos a Pedro Vargas él está aquí en la capital colombiana en Bogotá Pedro bienvenido aquí estamos a su servicio ¿cómo le podemos colaborar? adelante muy buenas tardes lo que pasa es que tenemos un problema sobre el asunto de la visita que hacen cada cinco años nos están llamando cada rato que para que le abramos las puertas ¿qué pasa? por la inseguridad que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Bogotá nosotros nos hemos negado sobre eso ¿por qué? porque la llamada que hacen no viene a nombre de la persona el servicio está en nombre de mi señora se llama Zulma Duque Vélez de aquí de Bogotá entonces a ver que me ayudan o a ver que debo hacer porque esa llamada llaman pero no dicen el nombre de la persona que tienen acumulado el servicio el nombre del servicio entiendo Pedro muchas gracias por su inquietud superintendente Hugo Germán ¿qué le podemos decir a nuestro televidente en estos casos? claro aquí tenemos a Orlando es un tema de gas específicamente pero creemos que primero hay que cerciorarse obviamente que esas empresas que llaman normalmente Guillermo es un operador de la empresa que tiene la prestación del servicio y hay que cerciorarse nosotros yo creo que al igual que el primer caso atenderemos la recepcionaremos los nombres y los teléfonos y hablaremos directamente con él y miraremos cómo le asesoramos para que directamente un operador de confianza puedan atenderlo es muy recurrente este caso en todo el país pero fundamentalmente en la línea de lo que dice Germán la idea es que efectivamente usted como usuario se cerciore que efectivamente si están haciendo la visita de parte del prestador porque como bien lo decía Pedro el gran problema es que esto se está prestando digamos para que personas inescrupulosas se presenten como funcionarios de la empresa de servicios públicos o de la contratista que está haciendo la revisión periódica a la que está obligado el usuario pero efectivamente usted tendría que tener busque un recibo del prestador para que usted llame y se cerciore que efectivamente la persona tal el día tal y la hora está autorizada para hacer esa visita de lo contrario pues no es muy fácil que la gente le abra las puertas a un desconocido con el argumento porque como bien lo decía Pedro se está prestando mucho para actos delincuenciales con el argumento de que van a hacer la revisión periódica a que está obligado el usuario está con nosotros Esperanza a esta hora se comunica con nosotros justamente en este espacio Esperanza bienvenida a Bien Dateado qué gusto saludarte en directo adelante con tu pregunta muy buenas tardes muy agradecida por este programa que nos informa te escuchamos Esperanza muy buenas tardes si te escuchamos ahí por el teléfono Esperanza bajémosle todo el volumen al televisor y tenemos una comunicación más fluida ahí estás habilitada adelante puedes generar la conversación muchas gracias es que tengo una inquietud sucede que yo hace un tiempo tuve un negocio en mi casa y durante el tiempo que tuve el negocio las basuras me llegaban más caritas pues por lo que tal vez ya era comercial ese servicio imagino yo y ya pasó el tiempo yo ya quité el negocio yo ya llevo dos años en mi negocio entonces yo quisiera saber a dónde me dirijo para que ya las basuras me lleguen no comerciales sino pues como residenciales entonces si son tan amables me informan gracias muy amables gracias esperanza pues justamente acá tenemos al superintendente Hugo Germán quien es el encargado justamente de esta área ya el coeducto alcantarillado y aseo Hugo que le podemos decir a ella si es el caso es Bogotá en Bogotá hay una sectorización digamos de áreas de servicio hay que mirar en qué área de servicio está y revisamos el tema directamente a ver cómo le podemos ayudar porque puede ser que esté clasificada en un área comercial y si ya no está utilizándolo pues deberíamos ajustar el tema tarifario lo haremos con la empresa de servicio público que corresponde y le informaremos a ellos sería bueno nuevamente tener los datos del usuario usted se puede contactar con la superintendencia justamente en el siguiente correo sspd arroba superservicios punto gov punto ce ahí está son justamente las iniciales de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios sspd arroba superservicios punto gov punto ce le recomendamos a los usuarios que han podido comunicarse con este espacio que puedan documentar su caso y a llegar justamente cada uno de sus casos puntuales a este correo para que la superintendencia se haga cargo justamente de sus reclamos avanzamos en este bien dateado comunicándonos con cada uno de ustedes con sus necesidades nos acompaña a esta hora jose antonio él está aquí en la capital colombiana nuestro televidente que tiene una pregunta puntual jose antonio bienvenido que gusto saludarlo adelante sí muy buenas tardes es que tengo una inquietud con la empresa y el conductor Cantabella de Bogotá solicité una totalizadora con cuatro mediores entonces los cuatro mediores pues están en óptimas condiciones haciendo su consumo pero la totalizadora se me volvió loca entonces me dicen que yo tengo jardinera que yo tengo otra derivación de acometida que yo tengo una cosa adicional entonces han venido dos inspectores y sí bueno entiende José Antonio los escucho sigas han venido dos inspectores y me dan la razón a mí resulta de que yo voy a la empresa de la control de Cantabellado y me contesta lo contrario que no que la totalizadora tiene consumo en lo cual no tiene consumo porque la acometida la totalizadora tiene exactamente 12 centímetros y en 12 centímetros no hay ninguna derivación entonces me están haciendo otra acometida muy diferente la totalizadora me la están haciendo por acometida o sea me están haciendo por otro medidor en lo cual no hay la lógica ahora es más yo soy tensionado en la empresa estuve en el taller de medidores y yo era el que instalaba esas cosas era plomero era el que yo trabajaba instalando medidores una cosa y pues yo tengo la experiencia no sé el ingeniero que está allá dentro de la empresa a qué juego o qué es lo que piensa para poderlo juzgar a uno de esa forma y me está cobrando una factura adicional que la totalizadora está loca la totalizadora entonces yo hago el reclamo de que él no me puede cobrar el consumo de la totalizadora porque no hay aún de consumirlo perfecto José vamos a analizar justamente su caso con el doctor Hugo Germán qué decirle superintendente finalmente no mira pues hay que hay que documentar bien el caso yo lo que entiendo es que hay una totalizadora y hay tres medidores o cuatro medidores uno creería que si la totalizadora está conectada a esos medidores tiene que haber un balance hídrico digamos tiene que haber un juego de energías que más o menos sea similar pero si me dice él que la totalizadora está aislada pues tendremos que tener en cuenta es solamente el tema de los cuatro medidores yo creería que si que lo documente a la empresa de acueductos y ya lo hizo si no lo ha hecho oficialmente que lo haga oficialmente nosotros y nos copia nosotros como superintendencia y entramos a mirar el caso particularmente con la empresa de acueductos para resolvérselo al usuario superintendentes vamos terminando este bloque de preguntas y respuestas pero superintendente Orlando superintendente Hugo cuál es ese mensaje final que usted le entrega a todos los colombianos a esta hora pues Carlos el punto fundamental yo creo que en las cifras que usted mostraba al comienzo daba cuenta que si bien es cierto hemos crecido en la cobertura del servicio hoy la mayoría de las quejas como usted bien lo referenció tienen que ver con problemas en facturación y esos problemas de facturación no solamente está en la medición del consumo sino en el incremento cada vez más de las tarifas sobre todo en el tema de energía y desde el gobierno nacional estamos buscando cómo hacemos unos ajustes regulatorios para que efectivamente logremos tarifas mucho más eficientes se nos avecina un periodo seco muy fuerte conocido como el fenómeno del niño que va a generar unos incrementos y si no aprovechamos estos meses antes del primer trimestre del año entrante pues la gente va a ver digamos muy fuertes incrementos de tal manera que como lo ha manifestado el presidente estamos haciendo todos los ajustes normativos regulatorios para hacer mucho más eficientes el cobro de estas tarifas de energía eléctrica Hugo muchas gracias yo creo que hay que mirar un tema en la Colombia aislada digamos que como lo manifestaba el presidente Andesco en la Colombia profunda que llamamos desde el gobierno nacional hay situaciones muy críticas de abastecimiento y sobre todo más que abastecimiento también de la capacidad administrativa y la eficiencia de los administradores de los servicios públicos no podemos hacer grandes inversiones en la historia de estos 30 años de la ley de servicios públicos y los niveles de cobertura sean similares o muy parecidos y sigan existiendo ineficiencias en la costa atlántica por ejemplo tenemos municipios que la calidad es muy baja tenemos municipios que la cobertura es muy baja tenemos en la superincidencia intervenidas dos ciudades que son importantes como es Valledupar y como es Santa Marta que ha sido por problemas de ineficiencia administrativa en el manejo de los servicios públicos la invitación es a que queramos las empresas a que esas empresas municipales esas empresas públicas que tenemos en diferentes municipios del país las queramos nos empoderemos y ayudemos a cuidar nuestras empresas superintendentes muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado resolviendo todas las dudas y preguntas de nuestros televidentes nosotros tenemos mucha más información de servicio a esta hora en directo a través de la pantalla de Canal Institucional En Bien Dateado te orientamos y cuando se presentan cortes y suspensión de los servicios por parte de las empresas prestadoras no tenemos muy clara la información sobre en qué condiciones debe darse este procedimiento o incluso qué tipo de derechos existen para los usuarios a la hora de apelar en caso de una reconexión además existen dudas sobre cómo identificar la autenticidad de operadores de servicios técnicos para evitar engaños o estafas de cara a los servicios públicos domiciliarios y de una atención oportuna y sin confusiones en Bien Dateado aclaramos dudas despejamos los rumores por eso a esta hora nos acompaña Ulber María Triviño él es superintendente delegado para la protección al usuario y la gestión en territorio de las superservicios gracias por estar con nosotros buenas tardes Camila buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan hoy en este programa Bien Dateado Ulber iniciamos esta conversación hablando sobre esas creencias que hay alrededor de los cortes ¿es verdad o es un mito que pueden cortarnos los servicios si no nos encontramos en nuestro lugar de domicilio? bueno pues primero aclarar un par de situaciones en los temas de servicios públicos cuando el prestador ofrece el servicio que firma el contrato de condiciones uniformes el usuario se comunica o se le comunica a través de la factura los periodos de facturación y la fecha en que debe pagar su servicio en ese sentido la empresa tiene el derecho de suspender el servicio cuando hay ausencia de pago cuando el pago no se refleja este es como el aviso previo a esa suspensión entonces la empresa cuando encuentra que en su sistema no se ha reflejado procede a hacer la suspensión entonces si lo puede hacer sin embargo existen algunas condiciones por las cuales el usuario se le protege sus derechos por ejemplo cuando el usuario ha pagado el servicio siendo el día hoy de suspensión él puede presentar la factura y se evita que se presente el corte es una forma en la cual el usuario debe estar presente para hacer este ejercicio ¿qué ocurre en Colombia? pues tenemos que trabajar todos y en consecuencia cuando la empresa llega a suspender el servicio cuando llega a verificar que se haya hecho el pago pues no hay quien haga ese proceso doctor y precisamente ¿cómo podemos verificar a esas personas de las empresas que van específicamente a hacer la revisión o que van a hacer suspensión? bueno este dato es muy importante porque ante la inseguridad que se presenta pues en todo Colombia en las ciudades es necesario tomar medidas para que los funcionarios de las empresas que van a hacer estas revisiones que van a hacer estas verificaciones o suspensiones estén debidamente identificados con la indumentaria pero esto no es suficiente muchas veces es necesario que el usuario esté atento y pueda acudir a la empresa acudir a los medios que dispone como los canales tales como el medio digital la página web o los mismos medios telefónicos para validar que el usuario que llega a hacer cualquier ejercicio en esta vivienda efectivamente sea de la empresa pero además de eso las empresas tienen la obligación de notificar con anterioridad la visita por ejemplo cuando se va a hacer la revisión quinquenal la empresa debe enviar una notificación en la cual le informa al usuario que se va a hacer el proceso de verificación de la revisión quinquenal con el nombre del funcionario de la empresa que va a hacer esta visita Ulber y que términos existen con relación a las reconexiones bueno el término que existe es a partir del pago y de notificarle a la empresa que se hizo el pago tiene 24 horas de acuerdo al contrato de condiciones uniformes para reconectar el servicio existen algunas dificultades que se presentan en empresas y es que una vez hecho el pago a veces en el sistema de la empresa no se refleja el pago como tal es una situación de pasarelas que va del sistema bancario a la empresa y en la cual al conectar esta información pues se valide el pago cuando esto se presenta pues el usuario tiene derecho a hacer la reclamación en primera instancia ante la empresa correspondiente para que le sea reembolsado ese dinero o reconocido en las próximas facturas Ulber muchísimas gracias por tu valiosa información seguramente hoy en nuestra sección de servicio aprendimos muchísimo claro que sí Camila y a todos los televidentes gracias por la invitación y estamos prestos a cualquier solicitud desde la superintendencia delegada de protección al usuario y la gestión del territorio bienvenidos siempre y recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo bien dateado tv arroba gmail.com aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés y hemos llegado al final de bien dateado Carlos interesante muy interesante el programa de hoy sobre los servicios públicos domiciliarios definitivamente debemos conocer cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes para tener una mejor calidad de vida va de la mano sin duda recuerden acceder a los canales oficiales para sus quejas reclamos y peticiones de esta forma llegamos al final de nuestro bien dateado pero los esperamos el jueves a las 3 de la tarde con mucha más información de servicio por la pantalla de canal institucional que a propósito estamos cumpliendo 20 años cumpliendo la Colombia feliz tarde nos vemos el jueves chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.